Mi amor, no me trates así. Anda a ver si me haces algo de comer mejor. Mi amor, mejoremos. Está difícil. Mira, está difícil ya mejorar. Yo la verdad que estoy... Dime qué tengo que hacer. No, ya, no dejas ir con tus shows, tus tonteras ya. Ya no, ya no me despiertas. Aquella pasión, aquella ganas de tener algo contigo. Imagínate estar en la cama contigo y... No, no. Anda a ver si me haces algo de comer mejor. Ya, deja la tontera. Mi amor, pero... No, ya, 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 ya. Si no, voy a salir otra vez. Ya te dije. Si no, me voy a ir a dar mi vuelta en mi carro. Mi amor, pero ¿tú crees que lo podemos hacer? ¿Tú crees que podemos hacer algo? ¿Podemos revivir algo? Está difícil que yo... ¿Qué quieres que te cocine? Ve que lo único que son buenas todavía es para cocinar, pero para lo demás... Ah, ya tú sabes lo que me gusta comer. Bebe, 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 bebe. Fúrate y deja ya, 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 la aire, que eso no me va a conmover. Yo puedo mejorar, mi amor. No, no hay nada que mejorar. Ya, listo, ya. No hay nada que mejorar. Solo, solo regálame algo, pues, no sé, ayúdame, porque tú sabes que yo no trabajo, estoy aquí en la casa, no tengo dinero, regálame alguito de dinero para yo mejorarte. Ahora eso es mi culpa, que no tengo dinero para arreglarte todo. Tienes todo aquí en tu casa que más necesitas. Pero ya, ya deje el show, deje el drama, ya, hombre. Ya. Ya, dramática que te has vuelto además de gorda y fea. Esta man que piensa que me va a hacer despertar la llama del amor, como susto, Carla, yo, no, no, sabiendo mejores mujeres en la calle. Lady. Hola, Noé, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, Lady. Sí, igual. ¿Y usted? ¿Cómo estás? Por aquí, caminar un poco por el parque. No, ya, me alegro. Mira cómo has cambiado. Wow, mi amor. No, o sea, no, 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 no. Espera un momentico. Primero no soy su amor, o sea, respetémonos un poco, ¿ok? Nosotros terminamos hace rato. Quiero decirle algo, Noé. Me aprendí a amar, me aprendí a valorar como mujer y aprendí a ver lo linda que soy. Sí, que estás muy linda. Imagínate y esto. Pero pues ya no me toque, o sea, como que respétese, ¿no? Y pues respétenos por ahí derecho. O sea, ya un día estuvimos juntos, un día la pasamos bien, porque cuesta recordar esos momentos ricos. No, 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 eso es pasado. Más ahora que estás más rica. Eso es pasado. ¿Cómo pasó? Tú ya eres un pasado que jamás en mi vida quiero volver a vivir o a experimentar. ¿Te acuerdas cuando yo me arrodillaba y te decía que me pusieras cuidado? Ay, no te pongas a recordar cosas del pasado. ¿Qué podía hacer para estar bien para ti y tú nunca? Pues, ¿sabes? Por fin se me abrieron los ojos y por fin recuperé mi amor propio. Y este es el resultado. Sí estás como muy buena, mi amor. ¿Por qué no recordamos, olvidamos todo eso malo y recordamos solo las cosas buenas? Ah, mira. Y luego eso se te puede, no sé, hay que darle uso. ¿Quién se va a comer todo eso rico? Pues, ya tengo a alguien. ¿A poco tienes a alguien? Ya tengo a alguien y no me interesa volver a repetir nada con usted primero. Porque mírese cómo está. Con esa barriga tan feo. O sea, yo de verdad que estaba ciega. Fijarme y arrodillarmele a semejante renacuajo tan feo. No, ¿cómo va a decir eso? Por una probadita por lo menos, venga. Y por favor no me toques más porque tú sabes que no sea, no.